¿Crees que el hecho de trabajar en otras compañías antes de cofundar tu compañía y también trabajar con tu padre te ha ayudado a conocer otros conceptos para poder montar un concepto muy sólido? Sin duda, de hecho, lo que hacemos es cuando estoy trabajando, estuve varios años, al volver, lo que aprendí en cada sitio, pues al volver lo que vimos, hablando ya con mis hermanos y un poco, vimos que en España faltaba un concepto de peluquería como Marco Aldani y de hecho a partir de ahí es cuando creamos Marco Aldani. ¿Cómo estaba el panorama de las peluquerías previamente a vosotros fundar? Pues es que era completamente diferente, o sea, las peluquerías antiguamente era como, pues, no sé por un ejemplo, casi como ahora un dentista, o sea, era una cosa oculta, ¿sabes? Con cortinas blancas, las peluquerías solían estar en primeros pisos, era muy raro que estuviesen en planta calle y entonces ¿qué hicimos con Marco Aldani? Bueno, ya mi padre empezó con Hoffer un poco también a hacer eso, pero bueno, realmente lo que aportó Marco Aldani fue el acercar la peluquería a todo el mundo. Te han muy parecido a los restaurantes, ¿no? Por lo que veo, los horarios que habían previamente. Sí, sí, y entonces de repente pues llega Marco Aldani y abrimos de 8 de la mañana a 10 de la noche, incluso algún salón lo hemos tenido abierto 24 horas. ¿En serio? Hemos hecho varias pruebas, sí. ¿Y qué tal funciona por la noche? Bien, lo que pasa que, o sea, como al final la peluquería son mujeres, o sea, me refiero, entonces al final que haya dos chicas en un local 24 horas por la noche, pues lo hicimos por un tema más de seguridad, ¿sabes? Que a lo mejor te entran dos personas y hay dos chicas en la peluquería, entonces es complicado, es complicado. Pues yo he visto que era ya como, decíais en una entrevista, que es como ahora, por ejemplo, la depilación láser, que ni te imaginas en plan que de repente puedas ver a alguien haciendo la depilación láser en mitad de la calle y que antes la peluquería igual, que estaba con cortinas, que no te imaginabas a tu abuela encontrártela por serrano y decir, coño, si se está cortando el pelo mi abuela y estar viéndola. Sí, sí, no, no, es, o sea, fue un cambio radical, ya te digo, la gente nos decía al principio como, no os va a funcionar, ¿sabes? Estos están locos, a la gente le va a dar vergüenza entrar, y no, no, y la verdad es que funciona muy bien. Y luego lo que te digo, abrir los sábados, los sábados también de 8 de la mañana a 10 de la noche, bueno, es que no tenía sentido en abrir los sábados, o sea, tú piensas que al final la peluquería, la gente se arregla sobre todo los fines de semana. ¿Por qué el nombre de Marco Aldani? ¿Cómo se usa? Pues el nombre de Marco Aldani fue el, por mí, Marco, al de Alejandro y Dani de Daniel. O sea, la mayor parte te la llevas tú, ¿no? Era, yo creo que era el nombre que mejor, en ese momento, mejor pegaba. ¿Y quién lo decidió, en vuestros padres o vosotros? No, nosotros, nosotros. ¿Qué edad teníais ahí, más o menos, cuando arranca este proyecto? O sea, yo me he quedado en, tú te vas a dar la vuelta por Europa mientras sigues formándote, ¿no? Sí, de hecho hay una, mientras todo esto, mi hermano Daniel decide, nosotros teníamos peluquerías de mi padre, pues mi hermano, claro, mi padre al final no nos dejaba hacer lo que nosotros queríamos. Entonces, mi hermano, mi hermano Daniel decide montar, que fue el primer Marco Aldani, decide montar una peluquería, que era dentro de la familia, no es que él la montase por separado, dentro de la familia, decide montar una peluquería que no se llamase Hoffer, como las de mi padre. Bueno, mi padre estuvo sin hablarle como seis meses, o sea, mi padre lo vio como, y ese fue el primer Marco Aldani. Porque la expectativa, la esperanza de tu padre era que trabajarais con él. No, no, y trabajábamos con él, o sea, y esto fue como dentro de él, pero de repente vio como, ¿cómo que no abrís un Hoffer? ¿Sabes? ¿Qué es esto de Marco Aldani? Sí, queriendo discutir un poco el concepto, lo que sea. Sí, mi padre al final tenía un concepto que, bueno, que estuvo muy bien, porque eso nos ayudó muchísimo, pues al final él no alquilaba, él no quería en los alquileres, entonces él cuando abría una peluquería es porque podía comprar el local. El crecimiento era mucho más lento. Claro, no, es que era lentísimo. Entonces, cuando ya entramos nosotros, nosotros queríamos expandir, queríamos abrir, queríamos abrir en centros comerciales, mi padre no le gustaban nada los centros comerciales, entonces había cosas que decíamos, papá, que tenemos que hacer esto, ¿sabes? Y él decía que no, mi padre era un cabezota de cuidado, y entonces por eso nace Marco Aldani, un poco para poder hacer lo que nos diese la gana. ¿En qué momento os despegáis de la compañía de vuestro padre? Bueno, no nos despegamos, siempre hemos estado. Siempre he estado socios. Sí, hubo un momento que teníamos Hofer y Marco Aldani, entonces Hofer había como 40-50 y Marco Aldani, sí, Hofer llegó a tener 50-60 salones. ¿Hubo algún comentario por parte de tu padre que te dijera, pues contra todo pronóstico lo habéis conseguido? Sí, hombre, imagínate. Sí, sí, nuestro consuelo es que se murió muy orgulloso de... ¿En serio? Sí, de nosotros. ¿Alguna frase que recordarás que nos puedas contar? Montó una peluquería por montarla, desde un día para otro, las chicas se van todas y montan, era un primer piso, y se van todas a otro piso, pero a 10 metros, y le dejan colgado, ¿sabes? Y cualquier persona hubiese dicho, bueno, pues me han hundido. Pues mi padre, gracias a eso, se dedica a la peluquería, porque cogió y dijo, ¿ah, sí? Y entonces dejó todo lo que él estaba haciendo, se puso a ir a la peluquería todos los días, y en dos meses las otras cerraron. Se centró solo en eso. Se cerró, y ahí empezó a ganar dinero, y dijo, oye, pues esto es un buen negocio. Oye, para entender el modelo de negocio que construyó tu padre, y luego entender todo lo que llegasteis a construir vosotros, y estáis construyendo vosotros, ¿qué modelo es el de una peluquería con hoff antigua? ¿Cuántas mujeres, en plan porcentaje de mujeres hombres? A lo mejor ni había hombres, ticket medio... El concepto es un poco muy parecido a Marco Aldani, o sea, mi padre siempre decía que no me gusta lo de barato, pero bueno, bonito o barato, ¿sabes? O sea, ese es un poco el concepto que él creó, que lo de barato parece que es malo, pero tampoco era barato. O sea, la peluquería es lo que os digo, antes era como un super lujo. Entonces, pues un poco Marco Aldani lo que hicimos fue la relación calidad-precio espectacular.